He tenido amores en mi vida, pero el amor más grande, el amor de mi vida, ha sido mi madre Isabel. Al cumplir un año de tu triste partida, te recuerdo cada día, y aunque me duele recordar y expresar esa pena que siento demasiado fuerte como para poder expresarlo en voz alta, si quiero dedicarte unas palabras. Así que este es mi pequeño homenaje para ti, mamá. Fuiste hija de una época difícil. Naciste bajo el impacto del bombardeo, y toda tu infancia estuvo marcada por las estrecheces de la posguerra. Hambre, malnutrición, frío y penudias. Trabajo infantil en la edad en que deberías estar en la escuela, entre los juegos y las risas. Te hicieron una superviviente en este mundo, con un alma salvaje dentro de ti. Una mujer fuerte y poderosa, que cuando tuvo a sus cuatro hijos, los tuvo como una leona, sin anestesia, sin intervenciones, y volcó todo su poder en crear su clan, tu clan del que tú eres y seguirás siendo siempre la jefa y la gran protectora. Defender ese clan como si fuera un fuerte. Construir las paredes para que dentro de la familia estuviéramos en la zona de confort siempre. Siempre protegidos, limpios, alimentados y vestidos. Ese fue tu mayor afán. La mayor parte de recuerdos que tengo de ti tienen que ver con eso, con lo cotidiano. Una explosión de actividad diaria. Un ir y venir siempre cocinando, lavando, cociendo, ordenando, criando. Esa ha sido hasta el final de tus días tu manera de amarnos. Siempre preparando el plato que nos gusta, ordenando hasta el último detalle. Tener siempre la nevera llena como si todos estuviéramos todavía ahí. Pero no os equivoquéis. Mi madre no era una humilde sirvienta. Mi madre era la reina del fuerte, la reina del castillo y desde luego la más bella. Uno de los recuerdos que tengo más grabados es la admiración total de la belleza de mi madre. Mi madre era una persona bellísima por su porte, su manera de andar, por sus labios perfilados, por el poder de su mirada, por su piel nacarada. También como reina por sus dotes de organización y por su manera de decir las cosas donde no deja opción al no. Fuiste mi enfermera durante el principio de mi adolescencia y ahí me enseñaste a crear mi mundo propio y me transmitiste los valores que recogí de ti cuando me susurrabas. Toma tus propias decisiones. No dependas nunca de nadie. Seguí tus consejos mamá y eso es lo que ha determinado mi manera de ser. Cada uno de nosotros, tus hijos, a su manera, hemos recogido esa misma fuerza. Esa fuerza que te hace levantar cuando te caes y seguir luchando. Esa fuerza y esa alma salvaje es tuya mamá. Te damos las gracias por ello. Esa fuerza es lo que te hizo resistir hasta el último suspiro. Un año antes de dejarnos, cuando estabas al borde de la muerte, pediste una tregua. Ese año de regalo que nos diste nos unió más alrededor tuyo. En mi caso, aunque no pude estar físicamente, se hablaba contigo casi a día. Mi pena más grande fue ver cómo tu cuerpo sufriente, fruto de tu infancia, encerraba tu espíritu libre e inquieto. Hoy mamá, te dedico estas palabras a ti que has dado tanto amor como persona y mujer, pero no una mujer como cualquier otra, ya que a pesar de las circunstancias has sido una guerrera con nombre de reina Isabel. Si en vez de Isabel te hubieran puesto otro nombre, el más adecuado hubiera sido esperanza. Porque con un alma esperanzada y aferrada a la vida, tú, mi reina, dedicaste muchísimos años a curar heridas, arreglar prendas, dar besos de buenas noches, ser leona, madre y abuela, cocinar paellas y boniatos, soñar. Empeñada en conocer los gustos de todos. Autora de unas tortillas de muerte. Detallista, gran oyente y veterana por los años, narradora de historias también. Has pintado sonrisas en la gente, allá donde pisabas, así como nunca salías de casa sin pintarte los labios de un color vivo. Ahora solo me consuela que este cuerpo que te ha abandonado ha dejado de sufrir y espero que tu alma y tu espíritu, libre de dolor, haya viajado hacia un lugar lleno de comida, de bebida, de dulces, de todo lo que te gusta, de una escuela donde puedas ir, esta vez llena de libros, pero sobre todo un lugar lleno de juegos y de risas, lleno de amor y que te encuentres con tus padres, con tus hermanos y hermanas que ya no están aquí y sigas subiendo con ellos a las higueras y a las palmeras, a coger los higos y los dátiles que tanto te gustan. Que sepas que para los que estamos aquí, tus hijos, esposo y nietos, no has muerto, porque sigues viviendo en tu familia y en cada uno de nuestros corazones. Y así mamá, en el primer aniversario de tu partida, te dedico este breve epílogo a la superviviente, esperanzada, esposa, luchadora, reina, madre y abuela. Una de las últimas palabras que me dijiste al hablar por teléfono fueron que siempre hay que tener esperanza. Y así es, la tengo, esperanza por los que se fueron y los que se irán, y sobre todo por los que vendrán. Nada de lo que pase en mi vida conseguirá desmentir eso. Descansa en paz mamá, mi amor, te quiero. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.